Vamos con 3 noticias del Barcelona, empezamos por Ansu Fati. Una jugada magistral de Antonio Aranda dejó plantado a varios defensas y sirvió el balón para que el 10 rematara de derecha batiendo la portería de Red Main. Su tanto sellaba la remontada 2-3 en un Barça que parecía perdido en varios tramos del partido pero que nunca dejó de buscar el resultado. En el tiempo que disfrutó acertó con 3 remates a puerta que estuvieron cerca de ampliar la ventaja, dilatando la pupila de los espectadores que ven en sus botines el futuro de la institución. Sin embargo su temporada ha estado marcada por muchos altibajos, permaneciendo en el dique seco por 101 días tras aquella lesión en la Copa del Rey ante el Athletic Bilbao. Regresó el 1 de mayo en la victoria 2-1 ante el Mallorca y desde entonces ha participado en todos los partidos. Ansu está destinado a ser uno de los futbolistas más importantes del proyecto deportivo de Xavi. El legarense está cambiando su posición poco a poco, pasando de integrarle por la banda a posicionarle como referente en el área rival. La falta de gol en esta campaña ha sido notorio pero el entrenador confía en que el de Guinea-Bissau ampliará su saco goleador del plantel. Los del Camp Nou esperan que las palancas económicas de Joan Laporta sean ejercidas para atacar el mercado de fichajes en búsqueda de refuerzos. El de Terraza espera competir por todos los títulos en la 22-23, siendo el principal objetivo volver a la élite del fútbol internacional tras un año que ha dejado un sabor agridulce en el paladar culé. Por tanto Ansu Fati que acaba de la mejor manera la temporada con el Barça pero recordemos que aún tiene que ir a la selección española. Luis Enrique lo convocó para estos últimos partidos ya de temporada. Vamos a hablar ahora de Sergio Roberto y es que ha habido un cambio de última hora en lo que respecta a su renovación. Sergio Roberto tenía previsto firmar la renovación de su contrato por una temporada más este miércoles 25 de mayo. Pero el acto se ha pospuesto por un imprevisto del presidente del Barça Joan Laporta. El inconveniente se ha conocido solo horas antes del acto oficial por lo que no ha sido posible ejecutarlo. El de Reus, agente libre al final de la temporada, tan solo ha disputado dos encuentros en los que ha anotado dos goles y una asistencia. No obstante, los planes de Xavi Hernández pasan por renovar al catalán cuyo entendimiento del juego de toque y polivalencia en el campo hacen del jugador una pieza a tener en cuenta para el siguiente curso. Fuentes de las dos partes consultadas por Mundo Deportivo aseguran que no existe ningún impedimento más allá del asunto que requiera la atención de Laporta. No tiene nada que ver con el contrato. Hace apenas un mes, el futbolista azulgrana y el Barça alcanzaron un acuerdo sobre su continuidad después de meses de negociación y momentos de distanciamiento. El centrocampista debía ser el siguiente después de Araujo, pero entre novedad y novedad, el acto ha quedado sin nueva fecha para llevarlo a cabo. El día elegido coincidía con el amistoso que el Barça disfruta en Sydney, Australia y el horario de mediodía. Laporta ya había decidido no viajar, esto al estar recuperándose de una lesión. Lo mismo que Sergi Roberto, quien tampoco se sumó a la expedición. Sergi Roberto firmará hasta junio de 2023 en los próximos días. El técnico Kule insistió en la importancia de su renovación y el jugador aceptó el acuerdo por una sola temporada con el objetivo de demostrar que tiene un puesto en el conjunto blaugrana. Los abogados han dado el visto bueno y solo falta la rúbrica. El acto de la firma probablemente se ejecute la semana entrante, con la temporada ya finalizada y los despachos azulgranas trabajando al 100%. Por tanto estaremos muy atentos a la renovación de Sergi Roberto. Vamos ahora a hablar de la última reunión que mantuvieron tanto Jordi Cruyff como Mateo Alemán con el agente de un jugador de la Premier que interesa al FC Barcelona. El Barcelona no solo mira hacia el presente, sino también a medio y largo plazo. El conjunto azulgrana quiere asegurarse el futuro con la presencia de algunas de las perlas aún por pulir. Es el caso de Karni Chukwemeca. El futbolista de la Aston Villa a sus 18 años ha llamado la atención de varios de los grandes clubes del continente europeo. Indicó que ti jugues de la cadena SER que tanto Mateo Alemán y director de fútbol de Barcelona como Jordi Cruyff, secretario técnico del club, se reunieron con el agente del futbolista este martes. Los representantes azulgrana quisieron saber la situación contractual de Chukwemeca, a la vez que hicieron saber que actualmente no pueden asumir el coste de su fichaje. Chukwemeca, quien juega como medio centro y ya ha disputado más de 15 partidos en el Aston Villa, tiene pasaporte británico pese a haber nacido en Austria. ¡Gracias!